Enamorarte es imposible Aunque diga muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte Yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser dueño Y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero vida mía No me hagas de esperar Enamorarte, enamorarte Te ofrece el corazón No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Cada vez que tú me miras Yo me animo a decirte Vida mía Que te quiero Porque te pones tan seria Si mi amor es una feria Y me quitas la ilusión De ser tu dueño Y cada vez te pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorarte Y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero vida mía No me hagas de esperar Enamorarte, enamorarte Te ofrece el corazón No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Me lo dije Tacho ¡Vamos! Mira, 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 mira ¡Vamos!